Música Yo no tocaba charango, esto es algo anecdótico pero muy interesante porque cuando yo estaba dando clases en la escuela de los carcas, muy apegado a Ulises, muy apegado a Gonzalo recuerdo que un día suena el teléfono y en eso Ulises contesta el teléfono y era Zulma Yugar y entonces Ulises, él era siempre muy amigo, muy apegado a mí, él agarró el teléfono y dijo no te preocupes Zulmita, yo tengo aquí un charanguista fenomenal y si tu viaje va a ser en agosto porque teníamos que ir a una presentación para el 6 de agosto, entonces Ulises le decía no te preocupes yo voy a conseguir un excelente charanguista y va a viajar contigo y yo escuchaba de lejos ahí la conversación y fue cuando colgó me dijo y ojalá te vas a preparar porque tú vas a viajar, yo decía pero yo no sé tocar charango, bueno era mayo, a partir de ese día empezó mi reto en aprender charango porque si yo alguna vez tenía idea de algunas cosas porque yo vengo de una vena del norte de Potosí, mi abuelo fue charanguero, ellos tal vez eso corre en las venas, el llevar así la sangre ahí del folclore y todo, pero yo hasta ese momento nunca me había atrevido a agarrar un charango, pero cuando hay retos en el ser humano eso te ayuda a que tu objetivo se haga más claro y empiezas a esforzarte, fue ahí que de mayo a agosto yo me encerré día y noche a aprender a tocar charango, sin darme cuenta porque también fui influenciado por mucha música foránea, mucha música extranjera en el rock, pop y todo eso, fue que me fui nutriendo de esa música y después todo ese mi conocimiento empecé a poner en el folclore, es por eso que me dicen, yo tengo una identidad, pero que solamente era mi sentimiento plasmado en el charango cuando había un huaño, cuando había un chuntungi, y cuando había una cycle ponía todo eso.